En el caso de Abay, el señor Bonaparte avisa que su cliente, el señor Silvania, está por cierto en su declaración, y no Abay asina una acusación fuerte contra la señora Vanessa, y además ahora él asinta y no arranca todo el documento con Abin delante. Y por favor, la señora Anfanes, ¿no se tiene su primer declaración? Lo importante es que me ayuden a un político que no me hagan tramas, no me hagan tramas de mi carrera. Me hagan tramas anteriormente con diferentes políticos, sin problema. En la costa de Puerto Rico, San Martín, sin problema. ¿Vos han quedado para que el señor ministro me esté rectificando? Bueno, te encuestan que la visa no está correcta, te encuestan que la purba rectifica, pero que tú vas y te quedas en cabo y te encuestan que te haga, que no está correcta. Entonces, ya, mi povisa, no se va a que corte. Es lo que la rectifica más o menos, porque me dice que la palabra, me dice que en verdad lo que la declararán, la gente la atende, la ya tiene dicho que en dos tiempos, pero después la vengo al de cerca. ¿Y no me dice que la falla, ¿no? Bueno, me dice que el rol, que la persona tiene en la comunidad acceso, que tiene información, acceso que tiene para exigir el costo correcto. Me dice que es un motivo para comenzar. ¿Y la mancha para el nombre? Bueno, sí, pues yo tengo que tener un proyecto de manager, me traigo para diferentes compañías, de ministerio, con diferentes personas, por eso, porque la gente tiene más alto, y hay que comprender que es un show político que no tiene que ver conmigo, pero las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, me traigo, y tú puedes sacar la diferencia entre Facebook, Live y la realidad. Ahora, me gusta mucho más en su salud mental. Pero no quiero lo que van a propagandar en Facebook, en todas las personas, esta acto no es así. A mí no sé si no está. Pero es que yo tengo que hacer un partido, ahora que traigo personas, porque podemos hacer más extra para no querer, que me da una persona íntegra. Entonces, me da la gente, no puedo. ¿Quién te espera con el día 24 que el costo sale en el favor? Me imponiza, espero, 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 tengo perdida, pero ya, te digo aquí que decidí. Ok, gracias. ¿Quién te espera? 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 ¿Quién te espera?